Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el noticiero de Buena Aventura, el informativo que todo el mundo ve. Hoy es miércoles 28 de enero del año 2015 y vamos de una vez con toda la información. La Fiscalía de Buena Aventura rompió el silencio respecto a la forma como han sido hallados restos en cuatro puestas comunes en el barrio de Progreso, en la zona continental de la ciudad. Vamos en directo de una vez con la periodista Nelly Riascos, quien está en la Fiscalía para conocer aspectos básicos de esta información bastante preocupante para la ciudad. Adelante, Luz Nelly. Efectivamente, Luis Antonio, como usted lo indicaba, aquí en el Cuerpo Técnico Investigativo de la Fiscalía se están adelantando algunas investigaciones sobre la aparición de fosas comunes en la Comuna 10 de Buena Aventura. Pero dejemos que sea el director de la Fiscalía en Buena Aventura quien nos dé esta información. Buenas noches, director de la Fiscalía de Buena Aventura, básicamente sobre este encuentro de más fosas comunes aquí en la ciudad. Muy buenas noches para la teleaudiencia. Siguiendo instrucciones del señor Fiscal General de la Nación, el doctor Luis González, director nacional de Seguridad Ciudadana y Fiscalía Nacionales, ha ordenado el despliegue de todo el equipo técnico del Cuerpo Técnico de Investigación para adelantar un barrido, un rastreo, de acuerdo a información que ha recibido el Cuerpo Técnico de Investigación y la Policía Nacional, de sitios en donde podrían existir restos humanos. Es así como en los últimos días se ha hecho un trabajo integral entre Policía Nacional, Armada Nacional y CTI, encontrando en los últimos días cuatro fosas en donde se han encontrado restos humanos, los cuales fueron inmediatamente dirigidos a medicina legal para que hagan su identificación a través de ADN. ¿En estas fosas se tiene ya previsto cuántos cuerpos fueron encontrados? Hasta el momento ese dato lo está manejando medicina legal porque corresponde a ellos determinar si los cuerpos son de una misma persona o los restos humanos son de una misma persona y por tal motivo estamos esperando esa información. Son personas que han tenido sus seres queridos desaparecidos, ¿cómo van a ser ellos para de pronto reconocer cuánto tiempo se va a demorar esta investigación por parte de la Fiscalía para identificar estos cuerpos? Medicina legal tiene un tiempo de protocolo prudencial para establecer cuáles son las personas y nosotros con la base de datos que tenemos en la oficina de ADN desaparecidos manejada por el investigador José Duquiñones hacemos un cruce de información y ubicamos a los familiares que tenemos en la base de datos para que ellos nos suministren las muestras de ADN y también nos den algún tipo de información respecto de las prendas que se han encontrado en estos sitios y establecer si es cierto o si o no que son estas personas. Muchísimas gracias Luis Antonio, esa es la información entonces que se origina desde el CTI de la Fiscalía en Buenaventura cuatro fosas fueron hallados en la comuna número 10, se espera pues entonces que Medicina Legal ya adelante la identificación de estos cuerpos para así darlo a conocer a sus familiares usted tiene más información en el estudio, buenas noches. Agradecemos a Nelly por el informe en directo de la Fiscalía entonces confirmado el hallazgo de restos humanos en el barrio de progreso, cuatro fosas comunes. Las autoridades han manifestado que hay huesos y también hay restos de personas en estado de descomposición no se ha podido establecer la cantidad exacta de número de personas encontradas en las fosas comunes y por ese motivo se efectuarán las pruebas respectivas.